Eres el amor de mi alma, mi vida, eres mi chiquita hermosa, sa, 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 hermosa mi amor. ¿Estás pedo mi amor? Te amo. ¿Estás pedo? Te amo. ¿Qué vas a comer? A ti chiquita. No, ¿qué vas a comer ahí? Te amo chiquita. ¿Y qué tienes ahí en el plato? Tus labios hermosa. Estás hermosa. A ver tus ojos. Te va a chupar el burro. Luis, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Te va a chupar el burro. Carne de azúcar. ¿Cómo es esa? Te va a chupar el burro. ¿Cómo es la carne de azúcar? De ti, de ti.